El relator de América Hay un frío tremendo en las tribunas del Manchester Y terminó el partido Estudiante campeón Bertoni enganchó bien hacia adentro Dio para Kempas, en el tiro de la vida adelantó Peligo de gol, salió el arquero Batirá dentro, gol, 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 gol Revolvió el estadio monumental Buen día Buen día, ¿cómo les va? Estoy muy feliz de escucharlos a ustedes Y sobre todo que, bueno, Radio Rivalavia cumpla 20 años De estos 20 años, porque 20 años, es decir, siempre tener en un rincón del corazón Ruli para Kárdenas, ataca en el campeón de América Va a tirar de surro, ¡tirao! ¡No! Amigo ¿Sí? Saluda a tu mamá Saluda a la voz primero Y después ella te contesta Saluda a tu mamá Hola, mamá Hola, mi amor ¿Cómo estás, tata? Te amo, mamá Bonita Señora Maradona, muchas gracias Gracias por todo Muchas gracias, mamá Maradona Enrique jugando la corta para Diego A Diego lo marca el 2 Dale entre 2 Se lleva la pelota Maradona Espectacular Se lleva el perico el T3 Se acerca vaya a Perigo 4 Perico 1 Perico 1 Perico 1 Perico 1 Todo el día Todo el día Perico 1